Los guatemaltecos vestimos a nuestros niños de esos trajes tan típicos que identifican a la región guatemalteca y a la región de diferentes poblados allá en Guatemala. Bueno, y por otra parte nos vamos en este momento a El Salvador. Nos vamos con María José a conocer de la mejor playa y también del mueve del puerto de Acajutla, donde hay un niño que pesca y no agarra pescados. Nos encontramos en el puerto de Acajutla, un lugar muy visitado por todos los turistas porque les encanta comprar el pescado, les gustan las langostas, hay anguilas, hay rayas y lo mejor de todo es que también están las cucas de mar que se parece a la langosta, pero es otro animal. Así que vamos a entrevistar a la gente y que nos cuente qué consiste, cómo lo venden y luego pues cómo lo procesan y todo y como cuando vienen de la pesca. Así que chicos, si me acompañan, estamos en el puerto de Acajutla. Nos encontramos con Oscar, que aquí es un máster, el pescador oficial. Y se puede todo. A ver, cuéntame, ¿este animal cuál es? Es la cuca marina. ¿Y esta cómo la pescan? Con redes. ¿Siempre con redes? Solo con redes. A ver, ¿y a qué hora salen de pesca normalmente? ¿Qué es lo que sacan? Salen a las 5 de la tarde y retornan 6 de la mañana y pescando cucas, langostas, camarones, quinoas, rojos y muchas especies más. ¿Aquí en el puerto de Acajutla los preparan y los limpian? Ah, correcto. Aquí en Acajutla se le venden al turismo, se le escaman, se le saca todo limpio solo para que lo lleve a cocinar. ¿Qué vale el pescado? ¿Qué vale la cuca, la langosta? Generalmente la cuca vale 3 dólares la libra, la langosta vale 6, el pargo vale 2.50, la langosta vale también 6 y así. ¿Algún consejo para los turistas? Porque estamos en David en Viajeros, ¿algo que quiera recomendarles de El Salvador? Es que se acerquen al puerto de Acajutla, no solo al puerto de La Libertad, pues Acajutla también tiene su lancha para ir a turistear. Turistas que quieran venir, aquí encuentran pescado, hay donde les hagan, preparen comida y pues que los invitamos, que los visiten a nosotros también. Y aquí en el puerto de Acajutla hasta a los chiquitos les encanta pescar, vamos a entrevistarlos. Y aquí veo a los niños bien entusiasmados haciendo ya, a ver, ¿qué estás? Vamos a primero preguntarle el nombre, ¿cuál es tu nombre? Carlitos. A ver Carlitos, contame, ¿qué estás haciendo ahorita? Pescando. A ver, ¿y esta es la carnada? No, este es puro guito que agarré. Eso, mire, desde chiquitos ahí agarrando. A ver, ¿y la carnada que utilizas es esa que tenés ahí? Sí, esta es quinoa. ¿Quinoa? Ajá. ¿Y ese cómo se prepara? Ahí charleando con cuchillo. Bárbaro, ¿algún saludo que querrás mandar a toda la gente? Ah, le quiero salir, mandar un saludo a todos los turistas que están viendo este canal. Bueno, ya ven aquí se vive un ambiente muy familiar en el puerto de Acajutla, las familias, papá, hijos, salen a pescar y eso es lo bonito de aquí de El Salvador. La invitación está hecha. Visítenos, vengan a comprar su pescadito, su camarón, su langosta, lo que quieran. Nosotros continuamos con más. Gracias, María José. Bueno, y en este momento vamos a ponerle ambiente con el video en primicia de Piba de Guatemala y este tema, sí, tal vez, junto con sus amigos. Es que al volverte a ver siempre me pongo a imaginar lo que no pudo y pudo ser. Y no lo quiero dejar pasar. Y si tal vez, esta vez, el destino conspirará a nuestro favor. Disolver lo que pasó y volver a comenzar. Y si tal vez, sin conocerme, tu corazón te guiará. Como si fuera que esos sentidos avanzar. Y si tal vez, y si tal vez. Hoy sentí tu aroma en la ciudad, vi las señales que dejaste en la oscuridad. Pero no sabía si existía en realidad. Pero no sabía si existía en realidad. Me alejaba en contra de mi voluntad. Un momento de ternura. Un momento de ternura en tu voz. Y si tal vez, sin conocerme, tu corazón te guiará. Y si tal vez, y si tal vez. Si te veo, cada segundo será para ti, todos mis sueños serán por ti, cada vez que te veo, cada vez que te sueño, cada vez que te veo. Y si tal vez esta vez tú me empieces a buscar, si conmigo sobre tu corazón te guiará, como si fueran piezas unidas al azar, y si tal vez, y si tal vez. Y con esta hermosa melodía de Piba y sus amigos nos vamos a nuestra segunda pauta comercial, pero antes, este saludo muy especial de nuestros amigos de Associated Supermarket, que gracias a nuestros productos, Doña Lisa, ellos le dicen Feliz Navidad. Gracias a Doña Lisa y a David en Viajero, les deseamos a todos nuestros clientes una Feliz Navidad y un própero Año Nuevo, de parte de Associated Supermarket, 386 Fulton Avenue, Hempstead. ¡Feliz Navidad! Vaya que está haciendo frío esta mañana. Bueno, y a continuación les quiero presentar a tres jóvenes guatemaltecos que llevan muchas sonrisas a todos los niños en Guatemala con sus títeres o Muppets. Vamos pues con este reportaje y también a deleitarnos de nosotros de estas sonrisas de sus títeres. Coloridos cuerpos de esponja con bocas que se mueven al compás de las sílabas que pronuncian, son capaces de capturar la atención de quienes sumergidos en un mundo de imaginación, los ven y escuchan como si se tratara de seres reales. Son títeres manipulados por quienes se niegan a perder la inocencia de la infancia. Pablo Ojeda tiene 28 años, es psicólogo y locutor. Luis Navarro, de 27, es maestro de educación física y recientemente cerró el pensum de licenciatura en deporte. Wendy Ramírez tiene 28, es maestra de arte y diseñadora. Los tres tienen algo en común, nacieron para ser titiriteros. Desde los cinco años me han gustado los títeres y siempre que buscaba un programa en la televisión, mi pasión era ver los títeres, pero como habían pocos, entonces los pocos que salían eran para mí lo mejor. Aún sigo viendo caricaturas, muchas películas animadas, entonces cada vez que hay un personaje que se roba el show, por decirlo así, pues siempre me llama la atención, me llena de ilusión y creo que es una buena forma también de llegar a tanto niños como adultos. Luis y Pablo prefieren darle vida a los pequeños seres mientras Wendy es su creadora. Los tres se conocieron en 2012 cuando la Fundación Española Muñecos por el Desarrollo les otorgó una beca en República Dominicana como representantes de nuestro país. La sinergia fue inmediata. Después de lo de la propuesta de la beca me fascinó completamente porque es tan versátil crear algo de la nada, materiales tan sencillos. El proceso creativo de un títere puede durar desde semanas hasta meses. Antes de crear un personaje tenemos que darle unos perfiles, carácter, de dónde viene, a dónde va, un porqué y luego empezamos con el físico, boceto, trabajamos bocetos y a donde tenemos un boceto definido pasamos ya a un patronaje, cómo diseñarla, cómo hacer las piezas y luego ya los empezamos a construir por piezas. Luego escogemos los colores, cómo vamos a aplicar colores y ver la combinación hasta que tenemos el muñeco terminado. Mi mamá es costurera y modista profesional entonces de ahí empecé yo a construir. Plantas, insectos, personas o seres producto de la imaginación, cualquiera puede ser creado. El tamaño puede variar, incluso ser del tamaño de una persona como este burro que será parte de una obra de teatro. Cada característica depende del público objetivo. Tino, por ejemplo, es un crinoceronte adulto dedicado a enseñar temas ambientales a niños. Hola niños, yo me llamo Tino, pero todos me dicen Rino, Rino, Rino. Y lo único que te pido es que cuides el ambiente. El oficio de titiritero requiere además de talento innato y vocación, entrenamiento físico, técnicas de actuación, dominio y manipulación del muñeco. La recompensa es el cariño del público. Una de las actividades que realizamos en la beca de República Dominicana fue construir un titiritero. Yo tenía muchas ganas de hacer un monstruo y pues se me dio la oportunidad. Entonces traje mi monstruo y cuando regresé pues la gente miraba, yo me tomaba fotos con él o la gente quería tomarse fotos con él. Y pues un amigo que era realizador pues le interesó hacer un cortometraje. El titiritero es un corto que representa la disyuntiva entre hacer lo que le gusta o lo que debe, el conflicto entre la escasa remuneración y un estilo de vida dedicado a llevar momentos de alegría. Muñecos Arriba es el colectivo que los tres conforman. El sueño es hacer de estos personajes estrellas de la televisión en un programa infantil nombrado El Escondite. Se trata sobre las cuatro etnias mayas tratando de convivir juntos y aprendiendo un poco de cada etnia. Es un proyecto que se llama El Escondite. Lo quisimos poner así porque todo niño, toda persona en su fase ha jugado El Escondite. Es el juego más común que todos tenemos. Un titiritero de televisión ve un monitor que le muestra todo al revés. Entonces tiene que estar trabajando constantemente al revés. Si se equivoca pensando que es un espejo, la manipulación va a salir mala. Cada uno de los integrantes realiza actividades personales y laborales en las que los titiriteres también forman parte. Al menos una vez al mes se reúnen para prepararse para un día hacer realidad el sueño.